Hola, hincha de Millonarios. Este es un video especialmente para usted. Ha sido una semana de mucho movimiento, de muchas preguntas en redes sociales sobre la actualidad del equipo que se prepara para asumir un nuevo reto en Colombia a la Liga Bad Play, que se prepara para enfrentar también la Copa que da cupo a Torneo Internacional y donde Millonarios arranca su participación en los octavos de final enfrentando Alianza Petrolera. Y para el Compromiso Internacional, ese torneo amistoso que creo que tiene muchas cosas buenas, ya lo hemos hablado antes, la Florida Cup, donde enfrenta al Everton y al Arsenal de Inglaterra y donde también va a haber presencia del Inter de Milán. Lo primero tiene que ver con eso. Millonarios hace rato elevó la solicitud a la Di Mayor para que le muevan del calendario dos partidos, el juego correspondiente a la segunda fecha de la Liga Bad Play y el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa, donde Millonarios tiene que enfrentar a Alianza Petrolera. Específicamente, en esos tres días, Millonarios debe estar jugando la Florida Cup en territorio estadounidense. Por eso ha pedido a la Di Mayor que le muevan del calendario a esos partidos. Todavía no ha recibido una respuesta oficial, pero seguramente se va a hacer así y le van a ayudar al conjunto de Alberto Gamero para que no tenga ningún problema en la disputa de este campeonato que tiene carácter internacional. La primera pregunta tiene que ver con Andrés Felipe Román y si va a jugar o no el segundo semestre con la camiseta de Millonarios. A mí me parece que Millonarios ha manejado este tema con mucha altura y con la prudencia necesaria. A veces en el sentir del hincha, en el deseo del hincha, está como, pero ¿por qué no son claros? ¿Por qué no dicen si Boca Juniors tenía razón? Si el jugador está bien, si va a poder jugar. Este no es un tema sencillo porque tiene que ver con la salud del jugador y con un tema tan delicado como el aspecto cardíaco, como la parte cardíaca. Así que creo que no se puede asumir a la ligera y Millonarios no lo va a asumir de esa manera. Ya se le practicaron todos los exámenes que se le iban a practicar. Esta semana terminaron de llegar los resultados y está en esa etapa final de evaluación de parte de los especialistas. Andrés Felipe Román no comenzó la pretemporada de manera normal con el equipo de Gamero. Así lo contamos. Poco a poco ha ido incrementando el ritmo y el nivel de sus trabajos y parece estar ya muy cerca de recibir esa última luz verde para estar a full, a todo vapor con el equipo principal de Alberto Gamero. Y creo que eso sería una muy buena noticia desde lo futbolístico porque Millonarios lo necesita, porque en un mercado de fichajes donde probablemente no va a haber contrataciones, volver a contar con un jugador de las características, de las condiciones de Andrés Felipe Román sin ninguna duda es una buena noticia, pero sobre todo por la persona, porque un futbolista evidentemente necesita el contacto con la pelota y poder saltar al terreno de juego para continuar su vida de manera normal y la preocupación que ha sido la constante durante estas últimas semanas, durante los últimos meses para Andrés Felipe Román y su familia podría muy pronto terminar. terminar. Vuelvo y lo digo, creo que este es un tema que hay que manejar con mucha prudencia. Ese cupo Millonarios no lo va a gastar en otro jugador. En la planilla oficial de Millonarios ante Di Mayor va a estar Andrés Felipe Román y cuando estén absolutamente seguros de que puede regresar a los terrenos de juego, lo va a hacer. Yo, por como veo las cosas y por el optimismo que refleja y traduce también lo que ha hecho Andrés Felipe Román durante las últimas semanas en los campos de entrenamiento con Millonarios, creo que eso se va a dar pronto. Y ojalá sea así, porque creo que es una buena noticia para todos. La segunda información tiene que ver con el caso Juan Pablo Vargas y el interés que ha despertado en las últimas horas, en los últimos días, en News de Argentina. El interés es real, la oferta es real. Hemos logrado comunicación con el intermediario, con el agente, que acerca esa oferta a Millonarios. Millonarios inicialmente trató de hacerlo a través del representante, a través del agente del jugador en Colombia. Y en las últimas horas, hoy específicamente, comunicación con los directivos del equipo Albiazul, que le han dicho muy claro, el jugador solo sale vendido y las condiciones en las que llega la oferta de Newells han sido rechazadas por Millonarios en esta primera instancia. La oferta que hace Newells inicialmente es para tener al jugador a préstamo un año con opción de compra, con la posibilidad de que él renueve su contrato con Millonarios, lo extienda y a partir de ahí pueda irse cedido a otro equipo, específicamente Newells en Argentina. Esa oferta fue descartada. En algún momento se contempla también de parte del equipo argentino proponerle a Millonarios comprar un porcentaje no mayor, no superior al 30% del pase de Juan Pablo Vargas. También es rechazada. Así que por ahora el tema queda ahí congelado y más allá del interés del conjunto argentino de contar con el central costarricense de Millonarios. En esas condiciones a hoy, esto cambia cada minuto, pero a hoy al equipo embajador no le interesa y la primera respuesta ha sido no para Newells de Argentina. Millonarios ha recibido sondeos por otros jugadores en este mercado de pases, específicamente por el Chicho Arango de la MLS. Hasta ahora nada concreto, nada oficial por Fernando Uribe. También algunos otros equipos en Colombia también se han interesado por él, pero su contrato con Millonarios va hasta el mes de diciembre y hasta el día de hoy nada lo suficientemente bueno, nada lo suficientemente fuerte como para que el hincha de Millonarios se preocupe y se angustie. Hasta hoy los dos jugadores en pretemporada de manera normal y dispuestos bajo las órdenes del profesor Alberto Gamero para el inicio de la temporada 2021-2. Otro tema que tiene que ver con Millonarios y es el de Cliver Moreno. Hablábamos hace algunas semanas de la intervención quirúrgica a la que se iba a someter Cliver Moreno por su lesión en la rodilla. Hoy se están cumpliendo tres semanas de posoperatorio de Cliver Moreno. La cirugía fue más complicada de lo que en principio creían, de lo que en principio se había reportado. El ligamento está comprometido y eso significa que a menos que ocurra un milagro, Cliver Moreno, el buen volante de primera línea en el equipo embajador, no juega más este año. Así que tienen que empezar a buscar soluciones por ahora con lo que tiene adentro, Alberto Gamero con lo que tiene nómina, porque con Cliver difícilmente se va a poder contar en este 2021. ¿Contrataciones? ¿Va a contratar Millonarios? Yo hoy diría que lo más probable es que no. Y que si no se da una salida en este periodo que queda en el libro de pases, Millonarios no va a traer a nadie. Se hizo en algún momento la consulta, la gestión por José Cuenú, el defensa central del Atlético Bucaramanga. Eso se estancó, eso está quieto. Y hoy realmente no hay una negociación avanzada con ningún jugador. Confían en el cuerpo técnico de Alberto Gamero que con lo que tienen y que le permitió a Millonarios llegar hasta la final de la Liga Betplay y en algún momento estar ganando la final, estar a 45 minutos de quedarse con el título puede ser suficiente. Si Millonarios ratifica su clasificación a un torneo internacional para el otro año, seguramente sí se va a pensar en una inversión mayor. De todas maneras, la puerta no se puede cerrar del todo. El libro de pases apenas va a abrir de manera oficial. Tres semanas en el que se pueden inscribir jugadores. En el mes de septiembre otra vez se abre una semana para jugadores libres. Y seguro que si aparece una buena oportunidad, un jugador con buenas condiciones y que se ajuste al momento económico que está viviendo el equipo, pues lo van a considerar. Esperemos a ver qué sucede en ese sentido. Por ahora, alista sus piezas, alista sus fichas, el conjunto de Alberto Gamero para repetir al menos lo que logró en la primera temporada, llegando a la final en la que cae ante el Deportes Tolima y con esa ilusión de conseguir una estrella más, de conseguir una clasificación a torneo internacional. Seguiremos ahí siempre muy pendientes de las noticias del embajador y por esta vía les estaremos contando las novedades de este equipo con una tremenda hinchada en la ciudad de Bogotá, en Colombia y en el mundo. Un abrazo para todos.